Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor. Mira ya, vale, no os voy a torturar más con mi melodiosa voz. Bienvenidos a un nuevo unboxing de cartelera. Supongo que habréis reconocido la canción y bueno, pues evidentemente vamos a hablar de Coco, del último éxito de Disney Pixar que ya está a la venta en formato digital y en DVD y Blu-ray. Como suele caracterizarse a los lanzamientos de Disney, tenemos varias ediciones disponibles, aparte de las que diríamos son las habituales, el DVD normal, Blu-ray normal, tenemos Blu-ray 3D y tenemos una caja metálica que es, sin exagerar, uno de los mejores diseños de un steelbook que he visto en los últimos 5 años o por ahí. O sea, es a big deal, diríamos así. Pero bueno, vamos a empezar primero por, digamos, la edición sencilla en Blu-ray para que la veáis y luego pasamos al premio gordo. Vale, pues este es el Blu-ray normal, la edición sencilla que viene solo con un disco. Como podéis ver está decorada con la familia de Miguel, modo esqueleto. El lomo tiene el título de la película y por detrás podemos ver el puente de flores que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, una pequeña sinopsis y bueno, pues las características del Blu-ray, extras, etc. Lo bueno que tiene este Blu-ray, viene con audio 7.1 para que se escuche de vicio la maravillosa banda sonora de la película y bueno, en extras esta edición sencilla es competente, vamos a decirlo, porque vienen poquitos pero bueno, es para llevarte una primera impresión de cómo se creó Coco, sobre todo el diseño de la familia de Miguel y de los esqueletos, el diseño de Dante, el perrete del protagonista e incluso tenemos un momento de manualidades en el que nos cuentan cómo dibujar calaveras de forma sencilla, que viene muy bien para si queréis hacer fiestas mexicanas y además os lo explica un artista de Pixar, así que genial. Vamos a abrir la caja para ver cómo es el disco y luego sí pasamos a lo bonito, aunque esto también es muy bonito. Vale, vamos a abrir. Uy, que viene con papel, hacía mucho que los Blu-rays no venían con papel. Mmm, una publicidad de Disneyland en su 25 aniversario, ojalá estar todos ahí, pero no lo estamos, estamos aquí, pero bueno, es bonito, estamos hablando de Coco. Bueno, eso, pues publicidad para que sepáis de qué va la temporada veraniega de Disneyland, que os aviso que tiene mucho Marvel. El disco, como veis, típico Blu-ray de Disney, con medio disco azul, medio con una imagen de la película, que en este caso son Miguel y Héctor por el puente de flores. Y esto es lo que hay con la edición sencilla, que podéis encontrar ya en todas las tiendas. Pero vamos con el... Steelbook. Chan, 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 chan. Bueno, por favor, por favor, qué preciosidad, qué preciosidad, por favor. O sea, me encanta cuando los Steelbooks pasan de usar arte oficial, por así decirlo, de la película y se dedican a coger cosas un poquito más distintas, artísticas. En este caso tenemos la guitarra de Ernesto de la Cruz, con un fondo de flores, todo marrón, tonos así cálidos. Y os voy diciendo que sí, la guitarra está en relieve y es muy bonita. Vamos a quitarle el plástico porque es que no merece la pena verlo ya así, vamos a verlo en condiciones. Vale, pues como avanzaba, sí, las flores y la guitarra están en relieve, o sea, la guitarra sobre todo está en relieve y alguna flor también brillante, lo demás es mate, lo cual hace que quede súper bonito y le vamos a quitar el cartón, luego lo vamos a ver, pero bueno, hola. O sea, la guitarra está hecha de miniaturas de los personajes y algunos de los escenarios de la película, o sea, esta edición es muy bonita, es muy, muy bonita. Esta es la parte de delante, pero la parte de atrás también es una preciosidad. Porque es como, o sea, están Miguel y Dante en el centro, está la tía por aquí, está la abuela por el otro lado, o sea, esto es, o sea, no tiene relieves, pero los dibujos están en brillante y no me diréis que no es una preciosidad de imagen que queda súper bien en la parte de atrás del steelbook. Pero bueno, es que estoy absolutamente enamorado de la portada, o sea, lo de la portada es espectacular. Luego, para alegría de muchos, en el lomo está puesto el título de la película, así que quedará muy bien en vuestras estanterías. Y vamos a ver por dentro cómo es, porque además esta viene muy cargada. Tenemos tres Blu-rays. Aquí tenemos el Blu-ray 3D, que se distingue del otro en que es en tonos grises, pero también están Miguel Héctor y esta vez está Dante también. Detrás tenemos a Miguel Héctor y Dante cruzando el puente. Este es el disco de extras exclusivo de este steelbook con Miguel y Dante. Y aquí tenemos el mismo Blu-ray que la edición sencilla, aquí con su solapita de plástico. Y detrás está la ciudad de los muertos, que es un derroche de luz y color. Maravilloso. Es que simplemente puedo decir que maravilloso. Así que vamos a guardarlo otra vez con calma y os voy a contar un poquito que tiene esta edición. Vale, como podéis ver, esta edición es la única que trae el Blu-ray 3D. También está a la venta por separado, en la típica caja Blu-ray 3D con el Blu-ray normal. Pero lo único que vais a encontrar aquí es el Blu-ray de extras. Solo en esta edición. Y sinceramente merece mucho la pena, porque es donde viene la chicha de lo que es el proceso de creación de una peli de Pixar. Tenemos making-offs de cuando viajaron a México y entrevistaron a familias, artesanos, etc. Para hacerse una idea de cómo es el Día de Muertos a nivel población, no a nivel turismo. Es un recorrido superinteresante para encontrar esas tradiciones que el pueblo de México tenía que ver en coco para que dijera, vale, esta película la han hecho americanos, pero la podríamos haber hecho nosotros. Hay extras que van mucho más allá en el proceso de creación de la película. Hay uno sobre la música, que evidentemente es muy importante. Hay uno sobre el vestuario y cómo jugaron con las diferentes épocas para hacer un retrato de la tradición también en lo que es vestuario de México. También tenemos el momento manualidades, en el que nos enseñan a hacer las banderillas estas que aparecen al principio de la película. Y también están las escenas eliminadas. En este Blu-ray de extras tenemos unas cuantas escenas eliminadas, como por ejemplo el principio alternativo de la película, o una pelea entre Miguel y Ernesto que no se veía en la peli. Pero bueno, lo que queda claro es que la chicha de lo que es el Making of the Coco, que como todo lo que hacen en Pixar, que es súper meticuloso, merece mucho la pena que os lo veáis de pe a pa, está en este steelbook, que no os lo he enseñado, pero bueno, viene con el típico cartoncillo con la información detrás. También, como he dicho antes, con el audio en 7.1, que es así como lo más destacable, viene tanto en inglés, en la versión original, como en el español latinoamericano que vimos en cines en España y que personalmente me pareció un doblaje que le pegaba totalmente a la película. Así que yo sinceramente os recomiendo ese. Pero bueno, si queréis escuchar a García Bernal y compañía, los tenéis también. Y ahora vamos con la noticia agridulce. Como os he dicho, ya está a la venta este steelbook y la edición sencilla. Bueno, pues no solo ha saltado a mi vista, que es una caja metálica preciosa y me da que está arrasando en tiendas y por supuesto, os va a ser un pelín difícil encontrarlo. También os diré que, obviamente, comparado con los 20 euros que puede costar una edición sencilla, este llega a los 30, pero como he dicho antes, ya no solo por la caja, que es que me la enmarcaba y me la ponía, no sé, hasta de fondo de pantalla en todas partes, sino por el disco de extras, merece muchísimo más la pena que la busquéis hasta debajo de las piedras porque realmente nos encontramos ante posiblemente una de las ediciones en Blu-ray del año, o sea, con bastante diferencia. Y nada, simplemente recordaros que Coco, ganadora de dos Oscars, mejor película, mejor canción, no sé, aclamada por la crítica, muchos millones, de hecho 14 millones de euros en España y que coja españuelos porque es una película de Pixar, pero eso, corred a las tiendas porque va directo aquí. Esto viene de ti. Con Coco, ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Coco, de Disney Pixar, ya en Blu-ray digital. ¡Gracias por ver el video!